Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y va a estar tú Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor, bailando amor Es que se me bailó Mucho que baila conmigo Mucho que rompe hasta el suelo Mucho que baila conmigo Mucho que, mucho que Andale, andale Mucho que, andale, andale Mucho que, andale, andale Mucho que, andale Mucho que, andale Con ese baile, ven, ven Bebe lo que se Con ese baile, ven, ven Da una etapa que abre Con ese baile, ven, ven Me enamoro usted, ven Con ese baile, ven, ven Suéltate ma, suéltate ma Boom, 1x, 4x X Boom, 1x, 5x, 4x Boom, 1x, 4x Boom, 1x, 4x Boom, *** Replica gr меня, y roteik No te pares, acude y sigue, y sigue, y sigue, lo que tu mami te dio ya muévelo, y si aguanta presión, guayalo, no me toques, ten cuidado, si te luces te vas por ley, shorty con tu corte, no hay que dar soporte, conmigo que nunca si no estoy hablando de la corte, la música está movida, le subí la bala, velocidad pa' que rebote esa chapa como dispara, resorte, yeah, con ese va y ven, 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 me enloquece, yeah, yeah, con ese va y ven, 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 me enamora usted, ven, 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 con ese va y ven, 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 suéltate más, suéltate más, Boom, 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 boom Un choque rompe hasta el suelo Un choque la de movimiento Un choque muy bien Un choque Andale, andale Un choque la de movimiento Un choque muy bien Un choque Con ese baile Me de lo que se Con ese baile Me echa pa' acá Con ese baile Me enamora usted Me enamora usted Bexate Boom, bye, bye, bam Dab bacci Boom, boom, boom Boom, boom, boom Boom, boom, boom ¡Suscríbete al canal! Lo siente, como este ritmo te conduce lentamente A bailar sexy no puedo dejar de verte Sigue y no pares que me traes loco Me acerco poco a poco yo Es una atracción que tenemos Hay tantas fímicas y se notan deseos Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Nos acercamos profundamente nos admiramos Con esta canción nos conectamos Bailamos lento, ese fue el procedimiento Hasta le metimos sentimientos Baila exótico, dégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación Que suene el tiki tiki hasta que salga el sol Es una atracción que tenemos Hay tantas fímicas y se notan deseos Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Baila exótico, pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación Que suene el tiki tiki hasta que salga el sol Tiki 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 t Tal vez se va Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta Vivir sin ti Y sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es estar en tu corazón Te estaba buscando Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Oh no Oh no Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Es que yo sin ti Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Yo de ahora a ti Este es mi amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Oh no Yo sin irte parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde Pero Y yo sin ti Para la pena luchar Por lo que no quiere Y no puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así Me hice caso No quiero vivir así Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca Vamos a ir a la teta Y donde está mi gente Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos Se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente Me fue a bouger la teta Y donde está mi gente Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres Lego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!